Nuestros carismas. Dios habla a tu corazón. Es un ministerio, cómo vive esa misión que desde la Iglesia se le ha encomendado. Eso es largo, madre. Sientas y conversamos. Ah, bueno. Gracias, padre. Bueno, aquí tenemos al padre Julio Lemos, ¿verdad? El párroco de Nuestra Señora de Montenegro, ¿sí, padre? San José de Montenegro. San José de Montenegro. Siempre me confuso en eso. Y bueno, padre, cuéntenos un poquito sobre esto que le acabamos de pedir, el párroco. Es muy importante, yo creo, ¿no? Sí, madre. Yo considero que la tarea en la Iglesia encomendada a los párrocos pues tiene que ser una realidad donde la eclesiología sana pues salga siempre a flor de piel. ¿Por qué digo eso? Porque la tarea de un párroco está íntimamente relacionada a la unidad con el obispo diócesano. El obispo es el gran sacerdote en una diócesis. Como no puede estar presente en todas partes al mismo tiempo, los brazos largos del obispo son los sacerdotes. Unos como párrocos, otros como vicarios, otros como delegados de pastoral. Entonces me parece que lo básico y esencial es la unidad que debe tener, en este caso el párroco, con las directrices pastorales y una unidad efectiva y afectiva con el obispo diócesano. En esa medida pues la unidad de la Iglesia va creciendo y va madurando. Claro, padre. Padre, ¿y cómo es así? Porque a veces si vemos a nuestros párrocos y nos dice, pues mi párroco es fulanito de tal y todo. Pero a veces solamente los vemos en los altares, celebrando en las eucaristías o los sacramentos. Pero la exigencia de un párroco, o sea, yo creo que va más allá de lo que el fiel solemos ver, ¿no? Claro, la tarea del sacerdote, en este caso de los párrocos, está en lo que se conoce como las tres funciones del pastor. El hecho de santificar, de enseñar y de gobernar, que es también eco de la tarea del obispo. Un sacerdote y un párroco santifican el ejercicio de los sacramentos. Un sacerdote o un párroco es profeta y es pastor en la medida que enseña, porque es el garante de la catequesis, de la formación. Y a nivel administrativo, pues está la parte de regir, porque hay que administrar los bienes que no son del padre, sino de la iglesia, y se los administramos a la iglesia. Por eso en esas tres funciones, el párroco se va desenvolviendo. Cada una de esas es igualmente importante, es claro. Claro que sí, padre. Padre, pues muchísimas gracias por compartirnos aquí su experiencia, aquí en esta parroquia de San José, que estamos en el año de San José. Estamos justo de fiesta todo el año, sí. Entonces, ¿ustedes tienen algo así ya preparado para esta vivencia de este año jubilar de San José? Sí, exactamente, por insinuación del obispo también, en todas las parroquias que tenemos como titular a San José, pues tenemos las celebraciones todos los miércoles en homenaje a San José, y exaltar las fiestas anuales, como 19 de marzo y 1 de mayo. El obispo más adelante nos dirá cómo se gana el jubileo y la indulgencia plenaria en todas las parroquias que tienen como titular a San José. Bueno, padre, pues muchísimas gracias, padre. Yo la bendiga, hasta que vuelva. Eso, gracias. Bueno, y a todos aquellos que nos escuchan, recuerden, no temas nada, que Dios te ayuda. Hasta la próxima. Nuestros carismas. Dios habla a tu corazón.